Santo Dios, miren que lindo amigos, que bonito se ve de noche amigos Uy, uy Dios mio, casi chocamos con otro hino Dios mio, vamos a parar, vamos a parar aquí, por favor Ven a mi un cafecito por favor, para entrar en calor Ahí estamos, ahí estamos chicos ¿Puede pasar este loco? Está complicado la entrada aquí, eh Ahí estamos, ahí estamos Bienvenidos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos a Colombia compañeros Amigos, ustedes que ven, ven algo Yo no veo absolutamente nada amigos Está totalmente nublado o nieblinado O pura niebla amigos Es exageradamente lleno de niebla amigos A las 6 de la mañana en el alto de letra compañeros Díganme amigos si en la vida real es así compañeros Vale amigos, vamos para Manizales amigos A entregar una pequeña carga de 34 toneladas Con el hermosísimo Hino 500 amigos Está chulo, eh Les voy a dejar en la descripción para que ustedes vayan a descargarlo En el mapa del, bueno en el mapa no, en el canal del señor camionero virtual Amigos, si ustedes quieren este hermoso mapa amigos en la descripción Está el enlace del perfil de los señores de real map para que ustedes vayan a descargar A adquirirlo amigos Está súper bonito Este, este mapa es para la América 1.37 compadres Uh, Dios mío Pues vámonos a ver qué es lo que va a pasar aquí amigos La verdad que no sé Con toda esta niebla no vamos a poder ver mucha cosa, eh Aparte que esto es compa No sé si traen, eh Voy a darme un poquito de volumen Esperen, yo creo que Para que se escuche un poquito de ambiente Voy a abrir las ventanillas Ahora sí, ¿no? Ahora sí Vale, perfecto Pues vámonos amigos No estoy viendo absolutamente nada Está lloviendo Ustedes dirán Está lloviendo Andu Sí, está lloviendo mijo Ustedes no ven mucho que llueva Pero está lloviendo Vale, vamos a parar un poco los restos Dios mío, lindo De, de A las puras 6 de la mañana amigos Esperen, vamos a Perdón, perdón Espérenme amigos, espérenme Ahorita les sigo platicando amigos Ahorita les platico compañeros Voy a alejar un poquito más esto Eh Así Para que se vea un poquito mejor Arriba lindo papá Uy, Dios mío, lindo amigos Hace mucho tiempo que no venimos un poco así de noche Y peor con esta niebla Y qué mejor que hacerlo con un hino Que salen a las 4 de la mañana amigos Dios mío, miren El hino por Dios Uy, Dios mío Amigos Y ustedes van a decir No, es fácil No amigos, ya vienen las curvas Super, super poderosas amigos En el canal de camionero virtual Lo pueden descargar el hino 500 Pero, pero No tiene sonido O sea No tiene los motores chulos Y solo tiene el motor Original del juego Compañeros Así que ustedes pueden Descargarlo así Cuando lo actualice el señor camionero Pues Estaría genial Estaría genial Traerlo Vean amigos Vean amigos Uy, Dios mío Estoy muy asustado amigos Estoy muy asustado Lo bueno que llevamos Buenas 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 luces Para Perluminar Al que va adelante amigos No sé si me voy a atrever A hacer un rebase de esto ¿Sabes por qué? Es que No sé amigos No sé compañeros Vale El hino Ecuatoriano Amigos Este es de Ecuador Amigos Puro ecuatoriano Compañero Con su bandera Ahí En el mapa De Colombia Compañeros Uy, amigos Voy muy asustado Y con muchísimo frío Compadres Y con mucho frío Compañeros Llevamos 34 toneladas Amigos No vamos vacíos Compadres Vamos a tope Full, full Amigos Pero chicos Que veo Algo por aquí ¿Qué es esto? Veo una manchita Aquí amigos Ay, Dios mío ¿Qué puede ser? Aguas 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 con el hino Miren cómo se mueve Amigos Curvas peligrosas Curvas peligrosísimas Amigos Dios mío Es que no vemos nada Amigos No miramos nada Con el hino Solo se ve que vienen Los coches Los carros Amigos Las tractomulas Vean Vamos ahí A toda máquina Vienen unas curvas Muy muy fuerte Más adelante Esperemos no tener Ningún problema O que se haya Desipado La Uy Santo Dios Es que no se ve nada No se ve nada Amigos El primer rebase Y casi Matamos El pobre hino Que está Súper Súper bonito Con su carga Especial De allí De Ecuador Amigos Perdón Perdón Amigos Perdón Uy 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 Gracias a todas Las personas Amigos A todos Los nuevos Compadres A todas Las personas Nuevas Que están Por aquí En el canal Que se han Suscrito Al canal Muchísimas Gracias Muchas 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 Gracias Amigos De verdad Se los agradezco Un montón Y por dejar Esos hermosísimos Like Amigos Ah Que da Muchísimo Frío Amigos Siento yo Frío Amigos Ustedes ¿Dónde Van? Les acabo De dar Les acabo De dar Salón No Les acabo De dar Jalón O Ray Como ustedes Le quieran Llamar A unos Compas Y creo Que son Ustedes Dos O tú Que me estás Viendo Así es En la tele Siempre Te están Metiendo Ahí Tú Que me estás Viendo Tienes Que comprar Este Automóvil Porque Este Es El Tú Ay Yo Yo En serio Si Cuidado Amigos Lo están Avisando Aquí Que puede Hacer Que En la foto Del grupo Ahí Amigos Si lo quieren Seguir Síganos Ahí En el Grupo Amigos En la Página De Facebook También No No Es Aquí Amigos Dios Mío Vamos A parar Vamos A parar Aquí Por favor Ven A mi Cafecito Por favor Para entrar En calor Ahí Estamos Ahí Estamos Chicos Puede Pasar Este Loco Está Complicado La entrada Aquí Ahí Estamos Ahí Estamos Muchísimas Tractomulas Amigos Buenas ¿Qué tal? ¿No tienen Frío Ustedes? Los autobuses ¿Cómo van A full A full Tope ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tienen frío Estos compas No tienen frío Hombre Este sí Lo veo Un poquito Calentando Aquí Miren Ve Veanlo Está calentando Amigos Y aquí Con la Rápido Show Amigos A full Es que Está Totalmente Nublado Amigos Vale Yo entro Aquí A ver Bebida Bebida Helada No amigos Ahorita No eh Queremos Un cafecito Por favor ¿Dónde Estaban Aquí Cocinando Algo No Estos Son Los baños Aquí 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 Está calientito Esto amigos Por favor Me da Una cosa De esos Este Un chorizo Creo que es chorizo Un chorizo Y ¿Qué más? Pues una tacita De café Miren mi hino Hermosísimo Hino Me lo pone aquí Por favor Yo voy a ir A orinar Aquí al monte Así somos Allá viejo Donde Donde los plazca Ahí podemos Echar La La Míadita Amigos Pues vamos Gracias señora Muchísimas gracias Buena comida Si ha fabricado Vale Vamos Subimos Espérate Loco A ver Cómo salimos De aquí Espérate Muñeco Y a ver Cómo salimos De aquí Esperemos Que no venga Ninguna Tractomula A ver El bus El bus Perfecto Ahí estamos Es que No vemos No vemos Muévete Malparí Qué rico Suena Esa Mula Viejo ¿Me deja pasar esto? Sí Vámonos 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 Detrás Bella Porque suena Increíble Escuchen 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 Amigos Es que La niebla Es Barbaridad Amigos Esta niebla Es complicadísimo Loco Imagínense Estos compas Cuando van aquí Conduciendo Con Con este tipo De niebla Tiene que tener Tanto valor Amigos Como yo Cuidado Sobre Estoy muy Asustado Estoy muy Asustado El Omega Perdón Amigos Perdón Que ando Un poco Raro En la garganta Uy Está frenando Este Tenemos Curva A la derecha Y luego A la izquierda El Curbón Del Año Amigos Santo Dios Mire que lindo Amigos Que bonito Se ve de noche Amigos Uy Uy Dios mío Casi chocamos Con otro hino Dios mío Por poco Los chocamos Con el otro hino Dios mío Con las curvas Dios mío Con estas Pedazos De curva Viene la curva Amigos Hacia allá Compañeros Curbón Amigos Y luego Viene La super Super Mega Curva Que me gusta El sonido Que le han metido A las Tractomulas Las T800 Suenan Increíble Wow Vamos 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 Ahí estamos Chicos Ahí estamos Amigos Viene la Mega Curva Amigos La Mega Curvota Voy a tener Que bajar Una marcha Creo La Mega Curva Amigos Ahí está Amigos Ahí está Amigos Este es un Curvón Viejo Vamos 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 A trabajar Muy de Mañana Amigos Alto De letras Compañeros Ese compa Como se Despelujo O sea O sea Que es que No se ve Nada Por fuera De la Cámara No se Ve Nada Amigos No se Ve Absolutamente Nada Compañeros Vale Más adelante Una curva Más Pronunciada Amigos Si viene Una Una O no Es que Vienen Varias Amigos Es que Un montón De curvas Es peluznante Ese man Como da La Vuelta Amigos Escuchen Escuchen Ese Freno Motor Pero A mi Se me Hace Que Ese Compa Va Sin Frenos El De Adelante Porque Va Muy Rápido Viejo Y Con Las Curvas Lo Veo Exageradamente Rápido Es que No lo he visto Que se le enciendan Las luces Detrás Ah si Ahora 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 Se le encienden Si verdad Si 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 le encienden Amigos Se le encienden Está complicado Amigos Me imagino Amigos Que si esto Está así Con nieblina Y todo Amigos En el alto De letras Amigos A este horario Esto significa Que ahí Es pura niebla Amigos Siempre Y me imagino Que si Porque es que Son montañas Increíbles Amigos Muy Muy Grandes Perdón Muy Altas Hombre Y grandes También Son Increíble Compañeros Los chicos Con el Hermosísimo Hino Agárralo Amigo Ámelo Valparín Vamos 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 Chulada Ay Santo Dios Santo Dios Y Alcanzamos El de la Coca-Cola Amigos El de la Coca-Cola Aquí Con ese Hermosísimo Romarco Tiene un Nombre En Colombia Me parece Que es El Botellero Algo Así Es que Le llaman Amigos En Colombia El Botellero Me Da O sea Me Recuerda A mi Parece Que Así Es que Le llamaban A ese Tipo De Remolque El Botellero Y Comienza A Llover Amigos Están Viendo Que Ya La Lluvia Se Está Poniendo Aquí En Nuestro Cristal Compadres Vean Vean La Lluvia Amigos La Lluvia Solo Eso Faltaba Con La Niebla Y Esta Lluvia Ya Amigos Es Es Mejor Ir Lo Más Tranquilo Tranquilo Sé que Muchísimos Les gusta Este Tipo De Videos Así Oscuros En La Noche Con Niebla O Que Está Lluviendo Pues Miren Amigos Aquí Lo Tienen Chicos Aquí Lo Tienen Amigos Por Lo Menos El De La Coca-Cola Lo Vamos Viendo Bastante Bien Porque Es Rojo Y Lleva Blanco Entonces Vamos Viendo Calidad Calidad Amigos Miren La Lluvia Chicos Miren La Lluvia Esperemos Que El Señor Camionero Lo Actualice Pronto El Hino Un Poquito Raro De La Garganta Amigos Creo Que Es Una Pequeña Alergia Del Polen Amigos Que Está Un Poco Suelto Esto A Mi Se Me Hace Que Los Limpiaparadizas No Limpian Mucho Verdad Yo Los Veo Que No Amigos Esa Esa La Lluvia O Está Lluviendo Fuera O Es La Lluvia Amigos Es La Lluvia Compañeros Es La Lluvia Dios Mío Lindo Pues Vamos A manejar Bien Vamos A Tranquilizarlos Vamos A ir Super Bien Chicos Si les Gusan Este Tipo De Videos Por Favor Déjenmelo En Los Comentarios Díganme Ahí Tan Chulos El Video Tráete Un Bus A Medianoche Viejo Con Pura Lluvia Loco Para Que Vayamos Ahí Con Las Mantitas Súper Acomodado Loco Tú Sabes Loco Maldito El Vía Parariza Se me ha Roto Amigos No 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 Fuchona No Fuchona Nada Ahí Telino Amigos Pegadito A la Cola De Una Hermosa Tracto Mula Colombiana Es Peligroso Amigos Uy La Señal Está Girada Ahí Alguien Se Chocó En Ella Tengo Ganas Como De Rebasar Este Compa Pero Es Que Vean La Intensidad De La Lluvia Chicos Escuchen Escuchen El Sonido De La De La Lluvia Pónganse Los Audífonos Los Cascos Amigos Se Los Ponen Y Van A Apreciar Un Montón El Sonido Y El Sonido Lo Limpia Parabrisas Escucha También Bien Vamos Vamos Esa Carretera Ocupa Luz Viejo Yo Creo Que Ocupa Luz No Sé Me La Juego Me La Juego Me La Juego Amigos Bien La Habiéramos Hecho Ahora Ya No Amigos Viene El Coche Viene Carro Hay Otro Hino Amigos Señor Hino Adiós Hay Monseñor Hino Amigos Estamos Llegando A nuestro Destino Manizales Amigos Manizales Compañeros Vean La Lluvia Amigos Está Increíble Increíble Amigos Más Más Adelantito Les Adelanto La Hora Para Que Ustedes Puedan Ver Por Fuera El Hino Y Se Vea Pues Más Increíble Miren La Lluvia Chicos Mira La Lluvia Es Que Es Que Limpia Parabrisas No Limpia Yo No Veo Que Limpia Nada Amigos Adiós Ya se Se Compa Ahí Amigos Llegamos A Manizales Ahorita Llegamos Amigos Tranquilos Manizales A ver Miren Son Las 6 De La Mañana Vamos Vamos Ponerlo A Las 7 De La Mañana Para Que Se Pueda Ver El Hino Mejor Y Sigue La Lluvia Bueno Pero Eso Está Bien Vamos A Ponerlos A Las 8 No Está La Niebla Otra Vez A Las 9 A La 10 A La 10 A La 10 Eso Hagan Cuenta Que Dormimos Por Aquí Con Estos Compas Que Están Aquí Están Reunidos Estos Están Coronavirus Amigos Que Hacen Ahí Estos Compas Que Hacen Ahí Reunidos Chicos Zona Industrial Vale Amigos Vamos Allá Perdón Amigos Por La Garganta Perdón Vamos A Llegar A Nuestra Empresa Y Dejamos Este Este Hino Amigos Tiene Un Montonal De Cargas Hermosas Si Ustedes Pueden Cambiar La Que Ustedes Quieran Pueden Ponerle La Que Ustedes Quieran Amigos Está Está Increíble Vamos Vamos Ver Si El Camionero Virtual Le Puede Poner Otros Motores Vamos Vamos Arriba Arriba Colombia Y Arriba Ecuador El Ecuadoriano Papá Es Pedazo De Lluvia La Que Los Agarró Es Bueno No es Pedazo Es Completa Lluvia Adiós Adiós Estamos Bien Amigos Estamos Super Super Bien No Se Precupe Vale La Empresa Donde Queda Ah No era Aquí Ah Más adelante Más adelante Chicos Más adelante Uy Dios Dio Ya me lo había Saltado Amigos Ya me había Saltado El El Semáforo No Amigos Es que Esta 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 Colchoneta O este Este Asiento Amigos Da Muchísimas Ganas De De Darse Un Descanso Compadres Vean Está Super Mojada La Carpa O La Lona Amigos Vámonos Vámonos Vamos allá Pues Compañeros Hoy Hoy el video Va a ser un poco Corto Pero es que Pues El El Tramo Se hace Rápido Porque es Con Un Un carro Un doble Torque Doble Troque O doble Torque No doble Troque No Era así O doble Torque Es Así Doble Torque Adiós Primos Bueno Chicos Entramos A nuestro Destino La Lluvia Está Que Espanta Buenas Llega el Llega el Llega el Llega el Increíble Me gusta Díganmelo Si quieren Que lo Traigamos Más Al Canal Lo Traemos Y lo Podemos Traer Carpado Para Que Se Parezca Aquí A Lo Colombiano Amigos Ya Que Esta Carga Pues Es Bastante Ecuatoriana No O Peruana Amigos O También Colombiana Esto Se ve En Colombia También Amigos Listo 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 Entregamos Nuestra Mercancía Ahí está Chicos Ahí está Amigos Bueno Esto Es Muy Fácil Vamos A Ahí Amigos Ahí Estamos Vamos 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 Perfecto Ahí Estamos Chicos ¿Dónde hay que entregar esto? La Hacienda Creo que es ahí Perfecto Ahí Imagínense Si hubiéramos venido Con un camión Lo que Entregamos Ahí Complicado Con un Atractomula Está bonito El logo De eso Dale 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 Ahí estamos Amigos Ahí estamos A descargar Nuestro Producto Nuestro Producto Perfecto Perfecto Creo que Esto 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 No se descarga Así Hay que darle Enter Amigos Para descargarlo No se ilumina Lo verde Porque Es un Mod Porque No se va a poder Llevar cargas Con este Ahí está Ahí está Amigos Los bajamos Amigos Y platicamos Con este Compa Mientras Los descarga Vean Como se Está Moviendo Amigos Eso Es que Están Descargando Muy Muy Rápido Amigos Comenten Comenten Aquí Que les Ha parecido El video Amigos En este En este Videito Mañana Les doy Los saludos Amigos Aquí En este Hermoso Y mismo Canal Amigos Para todos Ustedes El Hino 500 Amigos Recuerden Que en la Descripción Está El Enlace Del mapa Para que Ustedes Contacten Con los Creadores Y así Lo puedan Adquirir Amigos Y este Hermoso Hino Está En el Canal De Camionero Virtual Vayan Ahí A descargarlo Se los Dejo Aquí En la Descripción También El Canal Y Nos vemos Mañana Recuerden Suscribirse Darle Y Hasta Mañana Ciao Adiós Adiós